muy buenas a todos qué tal cómo estáis y bienvenidos a la manzana mordida a una comparativa entre dos relojes que siguen a la venta y que yo creo que pelean por los bolsillos de esas personas que no se quieren dejar mucho a la hora de comprar un apple watch estamos hablando del apple watch airs 3 y del apple watch se y claro es que la diferencia de precio entre unos y otros pues es mínima el apple watch se tiene un precio de 299 y el apple watch airs 3 de 219 entonces yo creo que esta cooperación era obligada sobre todo para abrirnos los ojos de porque ya os hago un spoiler el apple watch airs 3 no merece absolutamente nada la pena en 2020 tenéis que alejaros de ese reloj no os gastéis 219 euros esperar un poco y con 80 euros más os compráis el ese voy a daros pruebas de por qué digo todo esto vamos a hablar de características compartidas pero sobre todo diferencias porque compartidas tienen muy pocas las cajas los tamaños de este nuevo apple watch el apple watch se tiene caja de 42 no perdón de 40 y 44 milímetros y el apple watch airs 3 tiene una caja de 38 y 42 milímetros es decir hay diferencias los modelos del apple watch se son más grandes que los modelos del apple watch airs 3 además esto se traduce en que la pantalla del s es un 30% más grande que la del apple watch airs 3 además la calidad también es mejor porque la la pantalla de el apple watch se es una lt p o es una pantalla o led lt p o y la del apple watch airs 3 es una o led de segunda generación tal cual y ahora diréis que es una pantalla lt p o bueno es una pantalla que lo que permite es variar la frecuencia de actualización el refresco de la pantalla en el apple watch de forma que por ejemplo cuando está la pantalla simplemente mostrando la hora la tasa de refresco de esa pantalla en ese momento es de un fotograma y cuando estás haciendo otras funciones puede llegar hasta los 60 es decir como que va variando y esto lo permite hacer una pantalla lt p o vale de ahí la diferencia por tanto la pantalla del apple watch series s que no es series es el apple watch se es mejor que la del serie vamos a hablar ahora del procesador porque hay diferencias el procesador del apple watch se es el s5 el procesador del apple watch airs 3 es el s3 ambos de doble núcleo de 64 bits pero hay una diferencia importante en rendimiento y es que según los datos que aporta la propia apple el procesador del s es el doble de rápido que el procesador del serie s3 además los que escuchasteis el podcast gratuito que tenemos de la manzana mordida que podéis escucharlo es abierto para todo el mundo lo busquéis en apple podcast en spotify en vuestra plataforma favorita ya estuvimos hablando de esto y es que un watch o s7 no le ha sentado nada bien al apple watch airs 3 hay muchos usuarios reportando problemas precisamente en la fluidez del sistema operativo en este modelo entonces si ya encima añadimos esto el hecho de que el procesador s3 no parece mover muy fluido este apple watch serie s3 y este watch o s7 creo que motivo de más para directamente no plantear la compra y como motivo de más también añadir que dudo mucho que este apple watch airs 3 tenga más actualizaciones de software me explico no creo que vayamos a ver watch o s8 en el serie s3 entonces estarías gastando de 219 euros en un reloj que va a dejar de recibir actualizaciones en 12 meses ambos relojes resisten 50 metros bajo el agua es decir ambos te van a servir para monitorizar tus entrenamientos de natación submarinismo etcétera por supuesto ambos cuentan con el sensor de frecuencia cardíaca alta frecuencia cardíaca baja arritmias etcétera también tienen el sensor que por eso lo detectan de frecuencia cardíaca el sensor óptico de frecuencia cardíaca y también cuentan con los avisos s o s de forma que si tuvieras algún percance puedes avisar a tus contactos de que lo has tenido eso sí la detección de caídas no está disponible en el serie s3 así que un reloj que podría ser ideal pues por ejemplo para regalarse a un familiar no lo vas a poder hacer además no sólo está capada o bueno que no es que esté capada sino que no tiene el hardware necesario para poder detectar las caídas en el serie s3 sino que tampoco es posible utilizar la configuración familiar esa nueva función que apple ha incluido para que alguien que quieras que tenga el apple watch no necesite un iphone lo pueda configurar por ejemplo con tu iphone y luego ya usarlo de forma independiente eso ahora mismo con el serie s3 ya es imposible hacer porque porque el serie s3 no se puede comprar en configuración de celular sólo se puede configurar o comprar en la versión gps el s sí que se puede comprar con configuración gps más celular pero el serie s3 sólo gps así que también otro motivo de más si tú quieres llevarte el apple watch a tus entrenamientos y que te vaya calculando las rutas sin necesidad de llevarte el iphone encima el único apple watch que te permite ahora mismo eso de esta comparativa estoy hablando ls a nivel de conexiones evidentemente el serie s3 no cuenta ni con 4g lte y o mts etcétera y el bluetooth es 4.2 en cambio el bluetooth del apple watch ese es 5.0 por tanto es más eficiente el s además hay que tener en cuenta también que cuenta con micrófono y altavoz de segunda generación y en cambio el apple watch series 3 no y hubo una gran diferencia cuando cambiaron los micrófonos y los altavoces porque el apple watch inicial a ver el altavoz escuchaba muy bajito te lo tenías que acercar mucho al oído el micrófono tampoco se escuchaba como con mucho ruido como si como cuando te acercan mucho al micro y grita que satura pues un poco igual no entonces la diferencia también es en eso es abismal no y luego los materiales el apple watch ese está disponible en aluminio de color plata gris espacial y dorado y el series 3 únicamente en plata y gris espacial y si hablamos de capacidad el apple watch ese está disponible en 32 gigas de almacenamiento y el apple watch series 3 sólo tiene 8 gigas lo cual pues con el tema de las actualizaciones a lo mejor te obliga a restaurar para poder instalarla si tienes ya un poco de basura y guardada en el apple watch que es lo que le pasó por ejemplo al series 3 de mi madre que es el que habéis estado viendo durante este vídeo que sólo tuve que restaurar para poder instalar la watchOS 7 porque no le cabía watchOS 7 en fin la diferencia de precio es considerable 299 euros considerable para tener en cuenta me refiero 299 euros ese 219 euros series 3 y digo considerable para tener en cuenta no porque haya mucha diferencia sino porque por la poca diferencia es considerablemente recomendable comprar el ese por favor así que nada por mi parte no me alargó más espero que este vídeo haya sido lo suficientemente esclarecedor para que deje de recomendar a la gente del serie 3 porque en 2020 ahora ya no merece la pena en fin si os ha gustado el vídeo por favor dejadme vuestro me gusta suscribiros para más vídeos y nos vemos aquí en la manzana gordita porque ya lo sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo lo